Es alfremi, mi niña Acabo de conocerte, hablamos muchas cosas tú y yo Que tenemos en común, también hablamos cosas del amor No vayas a pensar que soy tan exigente en el amor No vayas a creer que soy de los hombres que controlan la mujer Verano soy así, tengo mucha experiencia en el amor Sé cuando una mujer, tan solo se quiere divertir Regálame una noche nada más, y vamos a fundirlo en el placer Regálame una noche nada más, hasta el amanecer Si quieres la mañana tú te vas, y todo mi amor se queda así Y si algún día quieres regresar, aquí te esperaré Es alfremi, mi niña, dándote lo que te gusta Que lindo suena mi madre Te digo lo que siento, también te digo todo como soy No pienses mal de mí, no soy uno de los hombres que controla la mujer Verano soy así, tengo mucha experiencia en el amor Sé cuando una mujer, tan solo se quiere divertir Regálame una noche nada más, y vamos a fundirlo en el placer Regálame una noche nada más, hasta el amanecer Si quieres la mañana tú te vas, y todo mi amor se queda así Y si algún día quieres regresar, aquí te esperaré Andes por la noticia everlasting ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.